La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con Arianna Tanca, ella es analista política. Arianna, bienvenida a Notimundo Estelar, le saluda a Freddy Paredes desde Quito. Buenas noches. Muy buenas noches, Freddy, y a todos los que nos están escuchando, es un placer estar aquí esta tarde con ustedes. Gracias por su tiempo, Arianna, como lo dijo María del Carmen en la introducción a esta entrevista, se cumplieron ya los primeros treinta días, el primer mes de gobierno del señor Guillermo Lazo. Queremos conocer desde su perspectiva, ¿Cómo evalúa esta gestión? Bueno, quisiera empezar diciendo que me parece que treinta días es un periodo de tiempo apenas muy corto para hacer una evaluación justa, que realmente recoja los, digamos, los elementos de juicio y análisis. Sin embargo, pienso que en estos treinta días el tema más importante es la vacunación. Al principio, este tema traía muchas dudas, puesto que el gobierno anterior no daba luces sobre la la adquisición de vacunas, tampoco sabíamos a quienes estaban vacunando, y en un momento nos enteramos que ni siquiera había un plan de vacunas. Me parece correcto, por un lado, que la primera gestión del gobierno fue hacer una rueda de prensa junto a las autoridades competentes para informarnos a los ecuatorianos sobre cómo será el plan de vacunación. Asimismo, fue informando poco a poco sobre las vacunas que se iban adquiriendo y hace un par de semanas la gran noticia de las vacunas cancino de una sola dosis, por lo que parecería que el plan nueve cien se va a cumplir. Definitivamente, también vemos que algunos centros de vacunación permanecen vacíos. Esto se debe, por un lado, a a un latente miedo de ciertos sectores de la población de vacunarse, pero también que en algunos casos no conocen dónde se van a vacunar, ¿No? Entonces, me parece que en estos treinta días, este es un hecho el más importante. Asimismo, también tenemos el plan de retorno al colegio que a su vez es parte y va muy de la mano con la vacunación, porque la en tanto y en cuanto más personas se vacunen, pues, la educación puede volver a la normalidad. Recordemos que en ciertos sectores del país, sobre todo en áreas rurales, no hay conexión a internet, no hay dispositivos móviles donde ellos, los niños, mejor dicho, se puedan conectar, por lo que resulta fundamental el retorno paulotino a clase. Asimismo, recordemos las padres y las madres que dependen de que sus niños estén en la escuela, para volver a trabajar, y a su vez, eso también depende de la vacunación. Entonces, este, sin duda, la vacunación es un eje fundamental para la reactivación económica, que a la vez está ligado al retorno a clases, y también, pues, han anunciado varios contratos de inversión, el retorno al convenio de la CIADI, y creo que ese es un breve resumen de los de los primeros treinta días. Sin embargo, más allá del tema de salud, del tema social, que se lo puede comprobar con el trabajo de la provisión y la vacunación misma, así como el retorno progresivo a clases, el retorno progresivo del trabajo presencial también, que se iniciará el próximo uno de julio, más allá de eso, no, no se han dado hechos concretos, la mayoría han sido anuncios, sabemos que es muy corto el tiempo que estamos tomando para el análisis, pero en materia económica, por ejemplo, o ha sido muy cauto el gobierno, o ha hecho poco, no sé cuál es su criterio, Ariana. Creo que recordemos cómo recibe al país Guillermo Lazo, ¿No? Si bien hemos visto datos que nos dicen que goza de un ochenta por ciento de aceptación, un setenta por ciento de popularidad, recordemos cómo recibe Guillermo Lazo, que él gana con más del cincuenta por ciento, ¿No? Y que recibe una asamblea fragmentada donde su bloque al inicio, pues, tampoco tenía, digamos, capital o votos para de hecho poder llevar a cabo el plan económico. Me parece que este mes el gobierno ha aprovechado para aumentar su capital político, ¿No? Y a partir de ahí, ir gobernando, poco a poco, ¿No? En lo económico hemos tenido anuncios, por ejemplo, de la eliminación del del impuesto de dos por ciento, y también tenemos breves anuncios sobre una posible reforma tributaria de lo que sabemos permitiría financiar el presupuesto general del estado sin afectar el bolsillo de las familias ecuatorianas. Esa es por ahora, digamos, la única declaración que conocemos al respecto, no tenemos más a profundidad. Eh pienso yo que es un tema de estrategia porque todos creo que tenemos claro que si bien muchas fuerzas políticas coinciden y se pueden hacer acuerdos en muchas áreas, sabemos que el tema económico será, digamos, eh donde van a quemar las papas, ¿No? Tal como está conformada la asamblea, vemos que la lideran, eh, en teoría, partidos de izquierda, eh, unos con posturas más radicales que otros en ciertos temas, sobre todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales, minería, inversiones, y eso, como les dije antes, donde las papas queman, ¿No? Entonces, ahí vamos a ver realmente la capacidad de la bancada oficialista de generar acuerdos políticos, por lo que creo que en este momento la estrategia sería, pues, generar este capital político que a su vez se pueda transformar en ese músculo para negociar en la asamblea. Claro, no se ha puesto a prueba aún esta mayoría legislativa que el sector indígena, que Pachacuti, que ha puesto en la presidencia a Guadalupe Llori con este acuerdo, eh, reitera a cada momento que no tiene ningún acuerdo con el gobierno. Entonces, no se ha puesto a prueba esta mayoría legislativa con el trámite de un proyecto de ley de iniciativa del ejecutivo importante en materia económica, digamos, que trae mucha polémica, habrá que ver qué es lo que pasa cuando lo envíen, Arianna. Sí, definitivamente, las propuestas que han llegado a la asamblea, la primera proyecto de ley que llegó fue el proyecto de libertad de expresión, digamos, que tuvo una acogida, yo diría, en su mayoría positiva, con sus críticas, y pues, por supuesto, es un proyecto de ley que es perfectible. Y eso también es como una prueba de fuego, ¿no? Porque ¿quién estaría en contra de un proyecto de ley que tiene como objetivo salvaguardar la libertad de expresión? Yo creo que fue una movida muy inteligente por parte del gobierno. Sin embargo, la prueba de fuego será en los temas en los temas económicos, en los temas laborales, porque son estos puntos donde todos sabemos que se necesitan reformas estructurales para, digamos, sembrar los pilares de la prosperidad económica. Sin embargo, es aquí donde va a estar a prueba la capacidad de generar acuerdos, y sobre todo que sean acuerdos que perduren, porque lo que hemos visto por ahora, y tiene mucho sentido con las declaraciones de Guadalupe Iori, son acuerdos coyunturales que se hacen y se deshacen según el contexto político, ¿no? Digamos, y tienen que ahora el gobierno goza de popularidad en su primer mes, esto le podría ayudar a mover votos en la Asamblea, pero nuevamente, los temas económicos y los temas laborales son el eje de la discordia. Realmente aquí pondremos a prueba cuál es esa capacidad de todas las bancadas de llegar a un acuerdo, porque el país en este momento ya no aguanta más tener esta visión de bombero, por así decirlo, ¿no? De ir apagando incendios conforme estos se van surgiendo. El país ya necesita una una hoja de ruta clara, ¿no? Que no vayamos pensando de tres meses en tres meses a ver qué está pasando, sino de hecho ya forjar una hoja de ruta que por lo menos nos viene de aquí hasta cuatro años, ¿no? Ya es momento de actuar. En materia política también será una prueba de fuego el resultado que obtenga el gobierno de este diálogo que lleva adelante con los transportistas para entregarles, para establecer una compensación que evite el incremento de tarifas por el incremento del precio de los combustibles. Definitivamente, la política se trata del manejo inteligente de las tensiones, ¿no? La democracia no es que todos vamos a estar de acuerdo, la democracia no es que todo está en paz, no, la democracia se trata justamente de gestionar estos conflictos a través de las instituciones públicas y que de hecho se puedan, digamos, tramitar las demandas sociales en una respuesta que los diferentes grupos se sientan escuchados. Y este es el caso de los transportistas y no dejemos a lado las elecciones de la CONAE, sabemos que ISA había convocado una movilización que finalmente no se dio, porque también hubo una apertura por parte de los gobiernos locales. Entonces, eso me parece positivo, porque por lo menos se siente que hay esta apertura de diálogo para canalizar las demandas por las vías correctas, ¿no? Y en tanto en cuanto esto se pueda mantener y llegar nuevamente a acuerdos concretos, también es un punto a favor de la gobernabilidad. Y que esto no solo va a beneficiar al oficialismo, pero también a los partidos de oposición, porque recordemos que no solo el oficialismo llega como un plan de gobierno, los partidos de oposición también llegan, los asambleístas también llegan como un plan de trabajo. Entonces, en tanto en cuanto se popularice la necesidad de llegar a acuerdos, creo que esto va a beneficiar la gobernabilidad en todos sus niveles. El manejo diario del gobierno, temas de comunicación, la forma de interrelacionarse con los ciudadanos, las decisiones por más domésticas que sean, ¿cómo las ha visto usted? Tomando en cuenta obviamente el tema ético más allá de de este de este manual de ética que fue firmado por los principales colaboradores y más altos funcionarios del gobierno del presidente Guillermo Lazo. Me parece que la comunicación ha sido bastante efectiva, vemos un gobierno mucho más abierto, vemos que se firma un decreto y al cabo máximo de dos horas ese decreto ya está en presidencia, lo cual eso la ayuda al ciudadano y a las autoridades de control y a todos los los las personas, las entes que tienen responsabilidad de control y fiscalización político, creo que eso es algo absolutamente positivo. Hasta el momento vemos muy poco y escaso el la utilización de cadenas que en los últimos catorce años, digamos, estaban a la orden del día. Bueno, ha dicho que no va a usar cadenas nacionales y no va a ser uso de las redes sociales, ha dicho el presidente Lazo. Correcto, porque realmente en la mayoría de los países del mundo, tomemos como ejemplo Estados Unidos, las cadenas presidenciales se utilizan en casos muy, muy, muy específicos, en casos, en temas de seguridad nacional, no, no son utilizadas para comunicar el día a día de lo que hace el gobierno, para eso se utilizan, digamos, las ruedas de prensa, que me parece que hasta ahora el acceso a la información y a la comunicación es muy efectivo. Como les decía anteriormente, estábamos acostumbrados a catorce años donde las cadenas y la comunicación del gobierno estaban a la orden del día y hasta siendo puto abombaban. Pero recordemos que todo eso tiene un costo, recordemos que ahora el presupuesto general del Estado entra con un déficit del seis por ciento, entonces la necesidad de utilizar estos medios, que si bien son necesarios, recordemos que también cuestan dinero, pues por ahora las redes sociales y la pandemia nos ha nos ha facilitado esta tarea, lo que me parece positivo que el gobierno de hecho las esté utilizando. Nuevamente, hay casos en los que se amerita una comunicación mucho más masiva, sobre todo, por ejemplo, el tema de la vacunación, donde necesitamos donde la mayor cantidad de ecuatorianos se entere de lo que está pasando. Entonces tenemos que saber diferenciar entre estos asuntos donde realmente necesitamos llevar esta información a la mayor cantidad de ecuatorianos y pues tampoco ver a las cadenas o a los métodos de comunicación gubernamental como si fuera un una pascualina, un diario de comunicar al día a día al ciudadano, sino más bien que utilicemos los canales que tenemos para facilitar esta comunicación. Y eso, como decía, la pandemia nos ha obligado a todos los ciudadanos a conectarnos y enterarnos a través de las redes sociales. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es la visión de Ariana Tanca, ella es analista política, la evaluación que hace de estos primeros treinta días de gobierno de Guillermo Lazo, hay que coincidir en el sentido de que treinta días es demasiado prematuro para hacer una evaluación, pero al menos nos dan una idea de cómo será el gobierno, cómo se está perfilando las decisiones que va tomando el gobierno y esto va a generar expectativa para hacer sí una evaluación dentro o después de los primeros cien días que va a coincidir obviamente con el cumplimiento o no de este plan de vacunación nueve cien. Ariana Tanca, muchas gracias por habernos atendido. El gusto es mío y que tengan todos una buena noche. También usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.